954 dividido por 6, 9 no es menos, por lo tanto, con 9. 6 x which number es nearest, 2, 9, pero no más, 6 x 2, 12, 12 es más, 6 x 1 es más, 6 no es más, 9-6 es más, 3, 35, 6 x 6 es más, 6 es más, 5 es más, 30 no es más, ok, subtract, next, 54, 6 x 9, 54 no es más, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 954 dividido por 6 es aquí, so, 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 Gracias.